Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Hey que onda banda como estan? El dia de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Pumas En partido correspondiente a la semifinal de ida de la Liga MX Crack deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el Cruz Azul vencerá a los Pumas Comenta aqui abajo en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos es al que apoyas Si apoyas al Cruz Azul o si apoyas al Pumas coméntalo aqui abajo en la caja de comentarios Amigos quien se esta al final de este video les dire como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscribanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificacion Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX Asi como los del Cruz Azul y del Pumas asi que amigo ya lo sabes deja tu buen like y suscríbete Y bueno cracks el dia de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Cruz Azul Busque aprovechar su condicion de local al recibir al equipo de Pumas En las semifinales de ida del torneo guardianes 2020 Amigos antes de pasar a los horarios a la transmision Un pequeño analisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos Cruz Azul y Pumas abren su serie de semifinales del torneo apertura 2020 Este jueves 3 de diciembre cuando la maquina reciba a los aureazules en cancha del estadio azteca Amigos el partido de ida de la Liga MX se disputará en punta de las 9pm hora del tiempo del centro de México Y a las 7pm hora de California Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de Pumas Los Pumas como recordaremos terminaron en segundo lugar de la tabla general Y también vienen de eliminar 1 a 0 al equipo de Pachuca en los cuartos de final Así es amigos los dirigidos por Andrés Lilín llegan bastante motivados este partido Llegan como favoritos al menos en las estadísticas Hasta el momento solo han perdido uno de sus 19 partidos disputados La mejor racha del torneo apertura 2020 Cruz Azul en cambio registra 5 derrotas en sus últimos 7 compromisos Por otra parte amigos tenemos al equipo de Cruz Azul Los dirigidos por Robert Dante Silboldi Llegan a este partido después de vencer en los cuartos de final al equipo de Tigres Como recordaremos en el partido de ida El Cruz Azul se impuso y goleó fácilmente 3 a 1 a los Tigres Y en la vuelta en el estadio azteca no les fue nada bien Ya que terminaron por perder 1 a 0 Cracks el equipo de Cruz Azul fue cuarto al término de la fase regular Y en Liguilla viene de imponerse a los Tigres 3 a 2 Así es amigos el equipo de Cruz Azul tuvo una aceptable participación en los cuartos de final Y ahora buscará aprovechar su localidad para sacar un triunfo Que les permita llegar con ventaja al partido de vuelta Que se jugará en CEU el próximo domingo Por si fuera poco amigos Pumas domina Cruz Azul en la historia de Liguillas De los torneos cortos Los universitarios han terminado por imponerse en 4 ocasiones La más reciente en la apertura 2010 Y bueno banda, dicho todo esto El partido entre Cruz Azul y Pumas Correspondiente a la semifinal de ida Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DN, en este caso será el Canal 5 A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 7pm hora de California O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Azul! ¡Azul! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Azul! ¡Luz, azul es el crecimiento! 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 ¡Luz, azul es el crecimiento!